Que se vuelva real, que yo me sienta tú y que tú seas mía Y si no me quieres, dímelo tranquilo Si a las dejas te ejemplo, de juntar con el sol, estoy mi experto en conexión Te callaron las flechas y de tanta violeta Que por ti regalado en mi jardín no hay una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Y dile al amor, que no es grato de mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones ¡Suscríbete al canal!